hola youtube me llamo diogo y se me que recuerdas que le gana mágico o log inicia verde que le gana mágico o log inicia verde tú dime a youtube tú dime abajo en comentarios por favor youtube por favor toma like, suscríbete ahora que le gana log o más poderoso log inicia verde epicos trae epicos el log inicia verde y mágico ya que le gana este mágico no puede ganar bueno youtube tú dime youtube abro comentarios cuando youtube adiós toma like y adiós bye